buenos días lunes 22 de mayo hola chicos como amanecieron hoy feliz inicio de semana ya andamos por acá con otro videito y saludándoles me acabo de levantar como podrán ver pues así uno amanece verdad este como les fue en su fin de semana que hicieron donde salieron nosotros fuimos con mi esposo fuimos a una boda de su hermana y pues no les había grabado mucho este hoy pues es lunes vamos a ver qué nos toca hacer el tema voy a hacer un cereal pues para comer por mientras porque pues hambre ahorita no tengo como 9 9 20 por ahí no importa no 20 y este y si así que acompáñenme en este día y espero le guste el blog lo compartan y me sigan en la página así que pues comenzamos con nuestro día del día lunes estoy preparando un cereal chicos por qué hoy vamos a hacer este creo que van a comprar a mis papás para hacer un dueble y necesito tomar algo verdad porque me van a ayudar a ganar la comida y aquí chicas este ya había llegado a mi mamá con todas las especies los chiles para el mole y pues si me puse a sacar todo este compro cacahuate este semilla de ajonjolí pepita pasitas chocolate almendra ajo este chile en chile ay no me acuerdo cómo se van los chiles chile pasilla y chile ancho así y pues vamos a pasar a hacer lo demás de nuestro mole ya estamos poniendo los chiles chicos le voy a ponerle súper bien para el mole de pava creo así vamos a ponerle súper bien para el mole de pava así vamos a ponerle súper bien para el chile y ya puso música y papá voy a pasar a limpiar los chiles de todo y pues y pues me puse en acción chicas a limpiar todos los chiles a quitarle el troquito todas las semillitas hay que limpiarlos muy muy bien que no le quede nada para después pasar pues a freírlos sucesivamente y muchas gracias de nuevo a todas las personas que ven mis vídeos que los comparten que me dejan sus clases sus corazones y pues aquí seguiremos subiendo videitos a veces si la verdad no me da mucho tiempo de grabarles o a veces pues casi mi rutina es de lo mismo de siempre que preparar las cosas de la venta y así y ya aquí ya pasamos a freír lo que es el cacahuate la almendra y todo lo que les había mostrado y si como les repito pues a veces no tengo tiempo salgo o me pongo a hacer muchas cosas ahí en la casa que toca hacer comida pues yo ayudo a mi mamá a preparar la comida obviamente mi esposo se va a trabajar y me quedo que haciendo comida y lavando el baño o trapeando o limpiando mi cuarto o voy a comprar voy a preparar todo de mi venta de comida y ahí se me va el tiempo me llega la tarde chicos y este ya a empezar lo que es mi rutina de la venta de lo que vendo y pues sí pero trataré trataré la verdad de ya grabarles un poquito más más seguido igual síganme en mi tiktok que aparezco como arroba leyes y más igual en mi instagram arroba leyes y más y mi página de youtube como leyes y más ahí búsquenme síganme suscríbanse igual pues ahí su un poco de contenido igual de esto de los de los blogs que yo hago y así pues sucesivamente verdad seguimos aquí con lo del mole pues no les grabé todo porque ya hay un videito y en la página donde prepara el mole y pues si ya no pues no grabe lo demás cuando licue pero más adelante le muestro como como quedó no servido pero sí ya en la en la olla donde mi mamá ya lo ahora sí que lo condimento ya a su gusto de ella porque yo solamente le ofreió todo le licuó le licuó todo le cuelo todo lo que son los guisos que van colados y ya ella pues ya le agrega su toque perdón su toque de sal de azúcar que lleva el mole ya a su gusto de ella porque ya sabe cómo cómo le gusta y aquí pase a disgustar degustar perdón este una carlota que trajo mi cuñada y me gustó estaba muy rico tenía nuez me me encantó así deli deli súper rico chicas igual ya pase a lavar mi carne para marinarla para lo de mi venta para las ayudas para que la hace más al rato mi esposo pase a lavarlo muy muy bien los los bistecitos para ya pasar a marinarlos ya ustedes ustedes saben cómo los marino con ajo pimienta molida sal salsa inglesa y así y se dejan marinar para la tarde y aquí ya quedó el mole chicos muy rico ya nada más faltaba el arrocito que ya se está cocinando muchas gracias por ver el vídeo espero lo compartan me regalen sus likes y nos vemos en un próximo videíto